Muy buenas gente, soy Garchi Estamos aquí en un nuevo video más Nuestro duel con Hibu Hace tiempo que no traía Hibu, así que te quería traer Bueno, en verdad no quería traerlo, pero lo ha dejado open este tío Y he pensado, mira, hace mucho que no traigo una duel Vamos a traer una con Hibu así del tirón Y aquí nos encontramos, en esta situación Básicamente No sé cómo hemos llegado aquí Pero hemos llegado aquí, estamos aquí señores Así que, ya sabéis que toca Un duel Vamos a empezar con Bancroft Más dos pociones Que no sé si es la mejor opción en un Hibu contra Hibu Porque no he jugado Hibu contra Hibu nunca Este tío seguramente sí, porque lo ha dejado open Yo he baneado cuatro picks bastante fuertes Y el tío ha baneado un puta mierda Directamente, ¿no? Entonces Quería jugar Hibu, eso está claro El tío era un Hibu con tres estrellitas Vamos a ver qué duel lleva A ver si él lleva una duel con más pociones Es una duel que gana el uno contra uno, supongo Pero nosotros tenemos que Que pasar de eso Y centrarnos en que tendremos mucho Antes la build Lo que pasa es que él tiene mucho más sustain de mana Y vida Porque tiene muchas más pociones Básicamente Y si me hace poke Yo no puedo hacerme Bueno, me ha pegado ya demasiado poke Bueno, ahí nos hemos pegado duro los dos No le llega a dar por poco Ok, como veis Que nos estemos pegando Uy, ¿qué ha pasado con la poción? Ah, vale, no me salió ¿Qué ha pasado con la poción? No me sale Nos estemos pegando una paliza No es No es muy bueno Porque a él Le renta más Ya que tiene más pociones Tengo que pokear aquí Y él sale ganando Porque él consigue el primer red Que es muy importante El primer red El tema Yo voy a tener el bankroll súper pronto Él no El problema Él tiene el red Así que tendremos que jugar más tranquilos por ahora Creo que voy a ir a hacerme el red tranquilamente O sea, el blue tranquilamente Vamos el blue tranquilamente Y bueno, pues Jugamos con la calma, ¿no? Un poquito con mate calma No con la calma tampoco También él puede que se haga botas Y si me hago bancro Pues tendré muchísimo más daño que él Pero El red Es muy bastante Vale, toca huir Él tiene starter Bancroft 2 Más red Yo Bancroft 3 Vamos a ponernos unas podioncillas Para un poquito de sustain más Pero sobre todo el Bancroft 3 Nos va a dar un montón de sustain Que eso es clave Es clave de esta pelea Nosotros tenemos un duin Así que el que tire el mejor un duin Prácticamente va a ganar esta pelea Aunque él con el red debería ganarme él Así que tendría que intentar que no No pelear mucho Ahora me saca un poquito de ventaja además Como veis De level porque se ha hecho un duco más Pero es que tiene muy poco mana Vamos a hacernos los pequeñejos aquí A un le queda bastante pasta para acabarse encima El Bancroft creo yo Porque ha comprado un montón de sustancias Así que bueno Nosotros como tenemos el blue Tenemos un montón de sustain de mana Y eso es una parte importante de tener el blue También el red se la acaba ya mismo O sea que dentro de lo que cabe Estaremos más o menos bien en breve Vamos a estar bastante igual a ellos En la partida Al final el que se lleve la Fair Blood Va a ser lo más importante Porque es donde empieza la ventaja Es la Fair Blood Fair Blood da muchos no-world Lo he reventado y me ha reventado Nada, no está acertando mucho La verdad Así que no preocupa demasiado No se ha comprado pociones tampoco Así que Vale, vamos a comprarnos las botitas Eso sí Y otras pociones más Como digo Creo que las pociones van a ser clave En estos enfrentamientos Él tiene el Bancroft ya Yo tengo botas dos Él no tiene botas Eso se va a notar Se va a notar mucho para él A la hora de pokear Yo puedo llegar a molestarle mucho más que él a mí Ahí estamos Voy a tirar un bingo también Está muerto el tío Ya se ha despedido Ha dicho bye Con la mano En plan La he liado Y sí La había liado La había liado Sabía que estaba muerto Yo tengo botas Y el no Así que no tenía escape posible Y bueno Vamos a hacernos unas botas De Pues no sé si de daño Creo que de daño Para hacer más daño bruto Voy a intentar hacer daño a saco Y matarlo de un par de cates Daño Total cooldown tenemos Por un 2 Y vamos a comprarnos aquí Pues Defensa ya La típica compra que haríamos Para ganar una partida Uno contra uno ¿No? Un Ítem de sustain Que flipas como genjis Sustain de maná Tremendo 40 Está intentando De mi cara de experiencia Vamos a ir por detrás He fallado tío No me lo creas Bueno está muerto igual Tengo botas yo Y señores Yo he dicho que a partir De la fairblock Se iba a notar mucho Hemos hecho la fairblock Y se está notando ¿No? Se está notando yo creo ¿Quién lleva la iniciativa Cuando uno se hace la fairblock? No tiene ninguna chance Ahora mismo de ganarme Si yo lo sigo haciendo bien Es decir Si no regalo nada Debería ser Estoy a victoria para nosotros Va a querer aguantar Pero es que el hecho De haberse hecho el starter Y no haber conseguido La ventaja Más que del red Era muy poca ventaja Esa Si no consigue la ventaja De la kill No le sirve absolutamente De nada Y esto me temo Que va a ser Su condena Directamente A no ser que la lia Mucho Pero creo que ya Ni liando Es que no me quita vida Ya no me quita vida Tengo la defensa Ready O sea Aún no la tenía acabada Pero ya habéis visto Que no me ha quitado Prácticamente nada Aunque me hubiera tirado la ola No me hacía nada Yo a él lo he matado Pero vamos Sobradísimo de daño Vamos a vaquear aquí Y vamos a comprar ya El ítem a tope Y empezamos con la penetración Incluso No quiero Dejar margen error Voy a comprarme Un thorns Que puede ser útil A ver Un blink también me iría bien Aquí para ponerme Hiper agresivo Thorns ahora mismo No me viene también Como un blink Ya os lo digo Blink aquí es mucho mejor Ahora mismo Pero bueno La cosa es que ahora mismo Yo no tengo miedo de él Pero nada Y el de mí sí Esa es la cosa Ese que no me puede matar Lo sé No tiene daño Porque no tiene penetración Y yo tengo un ítem de defensa Al máximo Y él no tiene ni ítem de defensa Así que ahora es cuando Tenemos que empezar a usar Además de que le saco 3 niveles Que 3 niveles Como un mago Aquí voy a tirar Por ejemplo esto He tirado el un doing Antes que la ola Porque no sabía seguro Si con la ola Me iba a poder matar Así que por si acaso Lo que hacemos Es tirarnos el un doing Aseguramos de que no nos mate Y lo matamos a él Además he tirado el thorns Para que se reciba daño También que se pegue Unos castañazos Ricos ricos Y bueno Es lo que tiene Haber comprado defensa Que Le complica bastante La situación De podernos Hacer combat Y vamos a ver Penetración ya ¿Tiene un doing? Anti-healing Primero Anti-healing Y luego Obsidian Quizás que no sé Si hará falta Obsidian Realmente Pero bueno De momento Haremos el Anti-healing Y ya está Para el Y ya está Esto es top hacer Sigo sacando Ventaja De level Y ya está Que vamos a por el anti Y un poco de penetración Más que tenemos Que con la tontería Tenemos ya 25 No sé si hacerme Incluso el Spear of the Maus En vez del obsidian Porque tampoco Tendrá muchas protecciones En realidad Vale Un Spear supongo Vale Hacerme los pequeñajos De aquí Para seguir sacando Ventaja sin parar Esa ha quedado Al final No quiero tirar A la torre Por eso Pero no ha sido El mejor play No ha sido El mejor play La verdad O sea He comido Demasiados torretazos 900 de daño De torre Demasiado No va a poder hacer Mucho él La verdad No tiene mana Para nada Pero Le he regalado Una kill Que no debería haber Le he regalado Ahora vamos a ir A hacer el fire Directamente Por eso Vamos a preparar Unos wards Y haremos red Y fire Supongo ¿Va a conseguir Tirar la torre? No le he podido Cancelar Me cago en todo Tira la ola A ver si llega A cancelarle Al menos Porque no tenía mana Y posiblemente No escapaba Si le consigue Cancelar ese back Vamos a coger El red Y ya está Voy a poder ganarle Sin la ola Igualmente Este pvp Si Pero tengo que Hacerlo bien No sé que cooldowns Tienen de activos Se ha comprado Un blink Se ha comprado Un blink Ok Vamos a poner aquí Un guarditos Otro por aquí No sé si comprarme Obsidian A ver cuánta Es que cuánto tiene Cien Es que no sé Creo que me renta Más el otro Sinceramente Creo que me renta Bastante más el otro Está justo eh Me ha llegado A la ola justita Sabe que si no La podría hacer más Pero ha estado justito Ha estado justito Vamos a ver Que rápido hacer el fire Necesitamos el fire Para acabar con esto A ver si no va a ser duro Ha estado justito A pesar de sacarle mucho Pero él tenía El undoing y yo no Aunque tenía El antihealing ready Y eso ha sido clave El antihealing Ha sido muy importante aquí A ver rápido Chavales Ok perfecto Un poco tarde para él Está echando un vistazo A ver si me ve por aquí Muerto No mires tanto No mires tanto Ha ido a mirar A ver si estaba Y si estaba Sí Pero no podía hacer mucho Para evitar La muerte Vale Tenemos la penetración Ya del Spear of the Maus Por lo cual Cada vez que pegamos Unos hits Pues vamos quitando Más vida El primer hit Tira un poco El segundo más Tercero más Cuarto más Y ya destruye simplemente Ok No le he conseguido llegar Por poquísimo Una pena Vamos a hacer el red ¿Me está buscando? Sí me está buscando El tío saco Me ha fallado todo Así que no Lo he reventado bastante Le he tirado el zone Por si me daba alguna skill Pero no No me ha dado nada Yo no he fallado las skills Él sí ha fallado Ha tirado blink Y ha fallado todo Cuando tienes un blink Y no lo aprovechas No consigues hacer mucho Vale Vamos a finiciar Ya creo 20 segundos 15 No estoy seguro De que finicemos Pero bueno No, ni de coña La verdad es que no finiciamos Ni locos Pero bueno Vamos a pegar un poquito Esto GG Sí, sí que finiciábamos Incluso con el tío aquí Porque quitamos una barbarica Al titán también Lo hemos destruido Al titán Ha pillado Y victoria para nosotros Señores En un jibo contra jibo Él ha forzado el jibo Yo no quería jugarlo Yo no me He visto con alternativas Sabéis que no me gusta mucho jugar jibo Es un pick Que bueno La fairblood decide mucho Prácticamente toda la partida Normalmente en los mirror Más se decide bastante la fairblood Pero en jibo contra jibo Concretamente es tan abusivo Que coges dos level de ventaja Y ya no hay manera De hacer nada Así que Poco más chicos Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Aterduel Hasta luego